Atención a toda la audiencia A la vampira que le gusta que le de Y a los lobitos que le gustan Nairo la reta del flow Dejando de que hablar ¡Rompe! Dame lo tuyo, tómalo mío Vamos a hacerlo aquí mismo que ya estamos prendidos Tómalo tuyo, dámelo mío Si tu novio te coge, te va a formar tremendo lío Ay, dámelo tuyo, tómalo mío Vamos a hacerlo aquí mismo que ya estamos prendidos Tómalo tuyo, dámelo mío Si tu novio te coge, te va a formar tremendo lío Tú eres la favorita de la noche Acá tengo tus trofeos para darte Si me apuntaste a la diana pa' matarme Aquí tengo tu flecha pa' dominarte Esta figura de ti ni me tengo pa' darte más Déjate llevar por la noche Que de seguro yo te voy a demorar Dámelo tuyo, tómalo mío Vamos a hacerlo aquí mismo que ya estamos prendidos Tómalo tuyo, dámelo mío Si tu novio te coge, te va a formar tremendo lío Ay, dámelo tuyo, tómalo mío Vamos a hacerlo aquí mismo que ya estamos prendidos Tómalo tuyo, dámelo mío Si tu novio te coge, te va a formar tremendo lío Uh, 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 yo soy tu novito y esta noche voy a casarte Uh, 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 tú eres mi vampira y esta noche quiero darte Y si la vampira me pide la candela Yo le voy a dar a dala que ella lleva Si me deja hacerle lo que yo quisiera Yo le voy a dar a dala que ella lleva Meneando el pompimpa Tra, meneando el pompi Tra, meneando el pompimpa Tra, meneando el tra, tra, tra Y si la vampira me pide la candela Yo le voy a dar a dala que ella lleva Si me deja hacerle lo que yo quisiera Yo le voy a dar a dala que ella lleva Dámelo tuyo, tómalo mío Vamos a hacerlo aquí mismo que ya estamos prendidos Dámelo tuyo, dámelo mío Si tu novio te coge, te va a formar tremendo lío Ay, dámelo tuyo, tómalo mío Vamos a hacerlo aquí mismo que ya estamos prendidos Dámelo tuyo, dámelo mío Si tu novio te coge, te va a formar tremendo lío Tra, meneando el tra, meneando el tra Meneando el tra, 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 tra Meneando el tra, meneando el tra Meneando el tra, 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 tra Y si la vampira me pide la candela Yo le voy a dar a dala que ella lleva Si me deja hacerle lo que yo quisiera Yo le voy a dar a dala que ella lleva ¿Qué estás mirando? ¿Sabes que es yo? ¡Nairo! La recta del tro Del tro 1, 2, 3, meneando 1, 2, 3, 4 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 Te sorprendiste con lo que llevo Nairos con la caja negra Esto es para mi Black Bucks